Boniato. Boniato es un alimento que se engloba dentro de la categoría de las verduras. Una sola ración de boniato, consideramos como ración una taza, cubes, es decir, unos 133 gramos de boniato, contiene aproximadamente 114 calorías. Si lo comparamos con otros verduras, el boniato es más calórico que la media de verduras, ya que contiene 86 calorías por cada 100 gramos, mientras que otros alimentos como el chayote, 19 cal, o el rábano, 16 cal, o la lechuga, 15 cal, tienen muchas menos calorías que el boniato. ¡Suscríbete al canal!